Por estar de chismosa nos vas a arruinar a todos. ¿Qué no entiendes que vas a estropear los planes que tiene mi mamá de cazar a Catalina con Carmelo? Y aguas, aguas, conocí otra cosa de esas, ¿eh? Lo único que tenemos que hacer es separar a Catalina de Sebastián. ¿Ya van a terminar? Es que ya no tenemos que ir a la ciudad. Calma, niña. Ya sé que a usted le encanta ir a ese lugar todo contaminado, pero tomarle la presión a Don Lupe es importante. Ya le estoy agarrando el modo. Don Lupe, eso es sosiego. Mejor copero o aquí se nos va a ir toda la mañana. Es que yo no necesito de este aparatejo. No sé para qué me lo mandó el doctor. Don Lupe, ya está lista la camioneta. Tiene el tanque lleno, le checaron el aceite y está todo listo. Bueno, pues andando. A ver, yo le ayudo. Ay, usted no se mueve de aquí hasta que no le hayamos revisado esto de la presión. Está un poco baja, pero dentro de lo normal. Ya ven, ya ven, si soy un roble. Hasta los robles les te ayudo yo. Rufina. Ay, pues más vale que se cuide, Don Lupe. Dios no lo quiera, pero imagínese que se sienta mal andando a caballo o manejando. No, pues era peligroso. Bueno, digan lo que digan, yo me siento bien y estoy muy fuerte. Nos vemos, Carmelo. Y recuerda que en mi ausencia tú te quedas al frente del rancho. Todos tienen que obedecerte como si fueras mi hijo, ¿eh? Nos vemos, muchachos. Como usted lo ordene, Don Lupe. Estoy para servirle. ¿Ya oyeron al patrón? Tienen que obedecerme. Y tú, ve a guardar ese aparato. Y tú, Rufina, prepárame mi desayuno. Pero ahorita, a ti, sándalo. Dame café. Ojalá y el niño Lupe no se tarde en regresar, porque va a ser insoportable tener a Carmelo de patrón. Niño, Lupe, no se olvide esto. No, 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 a mí no me den esa cosa. Ya les dije que no la necesito. Claro que sí, papá, te tienes que estar checando. Don Lupe, antes de que se vaya, quería comentarle. ¿Qué cosa? ¿No cree que exagere un poco dándole tanto poder a Carmelo? Se le puede subir. Mira, yo confío en él. Ya que Sebastián no se encarga del rancho, pues alguien debe hacerlo en mi ausencia. ¿No lo crees? Niño, Lupe, tú, para aquí. Tú estás preocupado por algo, ¿verdad, mi amor? No, no te preocupes. Diviértete mucho. Sí. Pero eso sí, te me portas bien, ¿eh? Ay, claro, ya sabes que me encanta ir a la ciudad, pero a ti te voy a extrañar. Niña Lupe, el aparato te va a hacer falta, niño Lupe. ¿Y cómo andan las cosas por aquí? Estás mal. Para empezar, mi patrón está enfermo. Don Lupe, pues, ¿qué tiene? Pues, no sé qué cosa de la presión. Bueno, el caso es que le tienen que hacer una bola de estudios. Oye, qué pena. De veras que deseo que no sea nada malo. Pero eso no es todo. Lo peor es que... Rufina, ya está listo mi desayuno. Ahora lo estoy haciendo. Y no me apures que no soy maquina. Tienes que atenderme bien. Ya sabes por qué. Eh, Carmelo. Carmelo, mi patrona te estuvo esperando ayer toda la noche. Ah, ¿con qué esperando a Carmelo? ¿De cuándo acá? No, 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 no. No, Rufina, no pienses mal. Tú sabes que mi patrona es una señorita decente. Ajá. Entonces me gustaría saber... ¿A qué tenías que ir tú con esa señorita decente? No te metas así a su trabajo. Ay, bueno, yo ya... Ya no te quito más tu tiempo, Rufina, ¿eh? Ay, Carmelo, ay, por ahí nos miramos. Aunque yo sea una simple criada, como tú dices, soy fiel a mi patrón. Y él no quiere que tengamos tanto con la señorita Antonieta. Si es que me vas a decir que te traes con ella, o te lo cuento. No tengo por qué decirte, Leo. Pero lo voy a hacer. Para que no te hagas todo un problema en la cabeza y le des dolores a don Lupe. A ver. Soy toda oída. Tengo que hablar con esa solterona sobre el problema de siempre. El de los límites entre este rancho y el de ella. Pero como don Lupe está enfermo y él no puede solucionar el problema, entonces lo tengo que hacer yo antes de que esa vieja venga a molestarnos. Bueno, ya párale, papá, que me estás poniendo nervioso. Bueno, ¿y cómo quieres que esté? Si Sebastián declaró mi contra o no. Ay, pues pregúntaselo, papá. ¿Cómo se le va a preguntar? Si ya se fue, se levantó temprano. Oye, espérame, espérame. De lo que me estoy acordando es que creo que Sebastián ayer en la noche le dijo a Luis algo que... Ay, no sé, que ya no iba a declarar en tu contra o que iba a declarar hoy mismo. Pues acuérdate. Estaba bien dormido, papá. Ay, mira, olvídalo. Es por demás. Mejor ya vámonos. Vámonos de una vez a ver al esposo de Kikis. Que nos diga cómo manejar este nuevo problema con el capataz. Con ese tipo es el cuento de nunca acabar. Adiós, ¿eh? Qué carita, ¿eh? Presiento que pasaste una noche horrible. A ver, cuéntame, hermanita. ¿Cuál es el próximo plan? ¿Ahuyentar a Sebastián o qué? Mira, Ricardo, ni me digas nada que no estoy de humor. Ay, tú tienes la culpa, Catalina. ¿Quién te manda a enamorarte del hombre equivocado, eh? Ah, y te tengo que decir algo. Mucho cuidado cuando platiques con Luisa. Es una chismosa. Fíjate que noche, oye, fúmame, ¿no? Tú y yo tenemos que hablar. Haz el favor de irte. No hay nada que me interese hablar contigo. Ni siquiera de tu marido. Menos sobre él. Lo que tú me digas me tiene completamente sin cuidado. No, no, Catalina. Escúchame, vengo en buen plan. Ayer estuve hablando con Sebastián y me di cuenta que no puedo olvidarte. Está como obsesionado contigo. ¿Qué te dijo? Varias cosas. Sebastián está confundido y yo no te puedo negar que lo sigo queriendo. Pero por eso me preocupa verlo así. ¿Así? ¿Cómo? Ya, ya te platicaré. Yo creo que la única manera de ayudar a Sebastián es que tú y él estén juntos. Es por eso que quiero hablar contigo. Bueno, está bien. Pasa. A fin que mi hermano ya se iba. No, no. Ahorita no pasa. Tengo algo muy importante que arreglar, pero no sé. Si quieres nos vemos dentro de dos horas. Sí, de acuerdo. En el restaurante que está aquí a la vuelta. No me vayas a dejar plantada, Catalina, por favor. Tómate esto. ¿Ya te sientes mejor? Más o menos. Pues no vayas a trabajar. Quédate descansando. Al fin ya eres dueño de tu propio gimnasio. Pues por eso mismo, porque soy el jefe, no puedo faltar. ¿Sí, diga? Qué bueno que tú me contestas, Eduardo. Te tengo buenas noticias. Podrás ver a Catalina a solas. Ah, sí. No te oigo muy contento que digamos. Supongo que hay moros en la costa. Bueno, pues te veo en tu gimnasio para platicarte bien. Pero date prisa porque la cita con tu amada es de muchas horas. De acuerdo. Gracias. Ya se puede llamar. Adiós. ¿Quién eres, Eduardo? Ah, una alumna que quiere inscribirse a mi gimnasio. ¿Y te tiene que hablar a la casa? No puede esperarse a verte en el gimnasio. Ay, por favor. No empieces de celosa. Sabes que yo solo te quiero a ti. ¿Y ya salió todo? Ya, ya, señor. Salió puntual y completito. Pues muchas gracias. Con permiso. Emilia, ¿qué haces aquí? Sebastián, disculpa por venirte a buscar aquí a tu trabajo, pero tengo que decirte algo muy importante. Voy a demostrarte que Catalina se sigue viendo con Eduardo escondidas. Dentro de dos horas se van a ver en un restaurante. Emilia, ¿qué haces aquí? Sebastián, disculpa por venirte a buscar aquí a tu trabajo, pero tengo que decirte algo muy importante. Voy a demostrarte que Catalina se sigue viendo con Eduardo escondidas. Dentro de dos horas se van a ver en un restaurante. Lo que me estás diciendo es en serio, porque se trata de algo muy delicado. Sebastián, ¿tú crees que yo vendría hasta aquí a decirte un chisme o un rumor? Si te digo que tu mujer se va a ver con Eduardo es porque es la verdad. ¿Por qué crees que ella quería regresar a México? No, no tienes que creerme. Tú mismo lo puedes comprobar. Mira. Te voy a escribir aquí el nombre del restaurante y también la dirección aunque no tiene caso porque es a la vuelta de tu penthouse. ¿Y tú cómo te enteraste si se puede saber? No crees que eso es lo de menos, Sebastián. Pero para no dejarte con la curiosidad te voy a decir que soy muy amiga de la esposa de Eduardo. de la esposa de Eduardo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!